En la tarde del miércoles se llevó a cabo el acto de clausura de los Juegos Deportivos Santa Ana 2018 en la cancha del sector que lleva el mismo nombre. Allí atletas que participaron en las competencias recibieron reconocimientos del lugar. Donde una cantidad de más de 150 atletas se dieron cita en estos Juegos Santa Ana donde seis disciplinas deportivas estuvieron brindando acción tanto atletismo en cinco categorías, desde superior, la categoría 40 y más, 50 y más, 60 y más y en la categoría de femenino. Recordamos que estos Juegos se realizan anualmente por las fiestas patronales Santa Ana. Este año la actividad deportiva contó con la presencia de deportistas de los municipios de Villarriba, Cotuí y este como municipio anfitrión. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional. El Fiestas de Distrito. κ destinas Bertrino se realizan anualmente por las fiestas patronales, Están garantizados por los miembros y los moively